Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo un nuevo video de analizando plantillas de seguidores, gente Vamos a empezar con esta primera plantilla de las chivalácticas Decir que tiene un presupuesto bastante amplio porque tiene 700 mil monedas Y solamente es intransferible Canavaro y pues el banquillo Pero realmente son muchas cartas buenas, no sé si el Messi y el banquillo sea transferible o no Vamos a suponer que es intransferible, pero me mencionó únicamente es intransferible Canavaro Todo lo demás es transferible, o sea que va a haber un presupuesto brutal Se puede hacer un equipo mucho mejor porque aquí las monedas están un poco desperdiciadas Ya que hay muchos jugadores estilo Guardiola, Figo, que no tengan el mejor rendimiento tal vez El mismo Barnes, Daglish, que este año Daglish es bueno pero hay jugadores mejores Bardi, Spock, Spock, no supongo, se puede hacer un equipo mucho mejor Así que vamos a Foodbin y vamos a ver el presupuesto Ya tengo aquí la plantilla en Foodbin, se las muestro Para mostrarse el presupuesto son 5 millones en Play, 4 millones 200 mil en Xbox Es un presupuestazo, ya marqué aquí intransferible a Canavaro Así que vamos a hacer el equipo y ya les digo Simplemente se me olvidó mencionar que esta plantilla es de Cristian Rico Es de Cristian Rico la plantilla para que vayan ahí, lo busquen en Twitter y le digan Tremenda plantilla millonaria tienes hermano Pero pues vamos a ver que podemos hacer con estas monedas que va a ser mucho Así que ahorita volvemos Bueno gente, ya estamos aquí con lo que yo le hice con sus monedas a Cristian La verdad que no sé cómo jugaba pero solo tenía un contención Tenía Guardiola de contención y luego Guardiola es muy lento para la contención honestamente Y le falta físico y muchas cosas Yo supongo que ese medio campo era una avenida Me dijo que jugaba 4-4-2, le hice este equipo Canavaro se tenía que quedar porque era el único transferible Pandelzar en portería, el medio, uno de los mejores porteos del juego Da química con todos los jugadores, bien por ahí Cuadrado, lateral derecho un poco más ofensivo Es muy bueno, yo lo he probado y realmente me gusta Es una carta que te brinda mucho potencial ofensivo Y en defensa aparte cumple bastante bien porque tiene buenas stats Canavaro buen central Varane muy buen central también Junto con Mendy, sé que Mendy puede ser un poco cansino Porque ya usarlo tanto tiempo pues te puede cansar Pero realmente es una carta que por el precio O sea, da un rendimiento muy alto Luego tenemos aquí a Kulusevsky Que este Kulusevsky es brutal gente Si no lo he probado realmente este Kulusevsky es muy bueno Es muy bueno, me gusta mucho esta carta en banda Tiene un tiro muy bueno Físico es muy bueno Luego es 100, el Baby, uno de los mejores contenciones que hay Ustedes lo saben, o sea es muy buena carta Es muy box to box aparte Mbappé y Neymar Pareja que todos los equipos top lo tienen Son dos jugadores brutales Obviamente en game no jugaría así Esto es para antes del partido para la química Ya cuando empieza el partido cambias a Mbappé delantero Y Renato Sánchez en la contención Así que haría el equipo para jugar Renato, uno de los mejores contenciones también que hay Ahorita está un poco barato Porque como el Lille quedó fuera de la Champions Bajó un poco de precio De la Europa League, perdón Pero es una carta que sigue siendo brutal gente Este Renato con doble contención con el 100 Van a destruir medios campos Luego Neymar es una carta que Yo creo que todos lo han probado prácticamente O sea no queda mucho que decir Es top 3 mejor jugador del juego Y cuál es el otro El otro que está en el top 3 Mejores jugadores del juego Cristiano Ronaldo Este Ronaldo este año es brutal como delantero No para de marcar goles cuando lo pruebas Es una carta brutal Y solo gasta 200 mil monedas más De las que Es de Xbox ya lo chequé Solo gasta 200 mil monedas más Así que se quedan con 500 mil Pasando el tiempo ¿Qué mejoraría yo? Cambiaré este 100 Trataría de cambiarlo Por un S100 Prime O por un SIDAM Baby ¿Qué más tocaría cambiar? Pues mejorar la versión tal vez de Ronaldo Mbappé, Neymar Si tienes más monedas Aquí también podrías probar Meter a De repente si te llama la atención Probar algún ícono En el lateral izquierda también algún ícono Si quieres cambiarlos aquí Pero eso ya es más adelante Es lo que yo haría con tus monedas También Ahí me puso que Un mediocampista que Protegiera más que Guardiola Si dado caso te confundiste Y realmente Canabar no es tu único intransferible Y no tienes tantas monedas Yo espero que tengas monedas Porque con este equipo Vas a destrozar Es mucho mejor que el mío Decir que Pues con las 700 mil monedas Y vendiendo Guardiola Te compras este S100 Baby S100 Baby es mucho mejor Que cualquier versión de Guardiola Bastante mejor Y pues también es un ícono Y te da química Y es importante también Que juegues con doble contención No sé cómo estás jugando Con esta formación Si aquí tienes a Ben Yeder Y Dalish Y Burns No sé cómo estás jugando aquí Pero bueno Este equipo te va a rindir Así como está mucho mejor Y pues bueno Vamos al siguiente equipo Bueno gente Ya estamos aquí Con la segunda plantilla En esta ocasión Es de Johan Guijen Que me dice que tiene 800 mil monedas Aquí me marca con verde Los jugadores transferibles Y con rojo Los intransferibles Tiene intransferibles A Rashford Que se lo vamos a dejar Kanteke también Y Salah Que son tres jugadores muy top La verdad que tiene intransferibles Noyer yo creo que Lamentablemente no entra Voy a ver si hay alguna manera De meterlo Pero lo dudo 800 mil monedas Tiene para mejorar Quiere mejorar Otro delantero Un poco más dinámico Y la defensa La siente un poco floja Decir que también tiene Por aquí este Rooney Que es muy bueno Pero Yo creo que va a haber Un poco de dificultades Para meterlo Voy a ver Si es que se puede meter Espero que sí Porque realmente Ese Rooney es muy top Juega 4-4-2 Supongo Y supongo que Con la alineación Que Que usas O sea Con la que usa ahorita Para la química Es con la que arranca Solo que supongo Porque no tiene aquí Tácticas ni nada O sea No me describe Nada de sus tácticas Ni nada Pero bueno Una vez dicho esto Vamos a Foodbin Y vamos a ver Que podemos hacer Bueno gente Este es su equipo Como vemos Tiene 450 mil monedas Aparte de las 800 mil que me menciona Tenemos un presupuesto De 1.200 mil Para armar una Premier Pues chetada Son bastantes buenas monedas Honestamente Se puede armar algo bien Así que Vamos a construirlo Y ahorita volvemos Bueno gente Aquí está lo que le construí A este hermano Con las monedas Que tenía Le modifique bastante El equipo Como ven Me pedía un delantero Más similar a Rashford Le traje a este Saha Que es muy similar a Rashford Y como veo que le gustan Este tipo de jugadores Le saqué a Mané Y le metí aquí a Saint-Maximin Que es brutalmente bueno Es muy similar también A jugadores agilitos Eléctricos 5 de skills Recomendadísimo Incluso yo diría Que en game Nos podría cambiar así Saha van de izquierda Maximil delantero Junto con Rashford Es decisión de cada él Le dejo a Kanté Porque es muy bueno Le acompaño con Pogba Porque este Pogba Realmente a mí me gusta Bastante Bruno Fernández Sería otra opción Pero está muy caro Y solo llegaría hasta Leaf Y de Leaf De Bruno Fernández Al Leaf de Pogba De 87 Me quedo con el Leaf de Pogba Incluso podría llegar A una versión más adelante De Pogba Y iría por Pogba Antes Porque realmente Bruno está muy caro Y este Pogba Si es muy bueno Está muy subestimado Honestamente Así que Pogba Salah Se lo dejo en banda derecha Es intransferible Aquí empieza lo interesante Le quiero dejar al Neuer Porque es buen portero Lateral izquierdo Súper completo Este Mendy Es de los mejores Laterales izquierdos Zambrota De los mejores Laterales derechos Que hay La central Interesante Cuanto menos Upamecano Y Niakite Ojito Ojito este Niakite Es bueno Pero yo esperaría Juntar más monedas Cuando puedas Y cambiarlos así Meter a Upamecano acá Sentar este Niakite Y en vez de este Niakite Meter a Closter Que Closter Andaba por las 500K Más o menos Pero era otra Muy buena opción Aquí está Closter Y Closter Es mejor que Upamecano Y que Niakite Es mejor que los dos Pero está un poco más caro Incluso La otra opción Que pensé Fue meterte aquí A Niakite Que realmente Este Niakite Está muy chetado Para el precio Pero ya no te llegaban Las monedas Te faltaban Como 200 mil Porque vendiendo Todo lo de tu equipo Y las 800 mil Que tienes Tenías un millón 300 mil Más o menos Y solo te llegaba Para poner Upamecano Así que por eso te puse Upamecano Que es buen central Realmente es buen central Pero De todas maneras Yo preferentemente Trataría de conseguir A Closter Después con más tiempo También decir Que si te llegan A faltar monedas Y tal O sea Si me dices Oye Pero no No me llegaron Las monedas Entonces Baja una versión De Saha Porque Saha Puedes comprar La versión IF Este es el SIF Este ya no lo compras El Headliner Es muy caro Y no vale la pena La diferencia Pero Si no te llegan Las monedas Puedes comprar El Saha IF Al de 85 Y también bajar A este Upamecano Y comprarte El Upamecano IF Y así ya te va a llegar Las monedas Lo más recomendable Pues es que pudieras Comprarte Todo como te lo puse Aquí este Saha El 86 Y tal Y ojalá pudieras llegar Hasta Closterman Pero por si no Pues ahí te doy Unas opciones Así que una vez Dicho esto Vamos al siguiente Equipo Hola ¿Qué tal gente? Bueno ya estamos Aquí en el siguiente Equipo Estamos en el equipo De Branddown Gente Y pues tiene este Equipito Solamente es transferible El señor Milinko Tiene buenos jugadores Por ahí Fufana Podríamos sacarle provecho A ese BES Que es buena carta Tiene Charawi Que también está muy brutal Habrá que sacarle provecho Tiene pocas monedas Realmente 300.000 creo que me dijo Así que vamos a ir a FUTBIN A ver qué podemos hacer Con esas 300.000 monedas Bueno gente Ya estamos aquí Con el equipo Que le armé Es el más difícil Realmente Porque son pocas Las monedas 340.000 Con lo que Con Milinko Bitsavich Y pues No hay tanto presupuesto Pero logré hacer algo interesante Porque únicamente Compré este Madison Y este Cellini Dejé fuera a Milinko Y a Lukaku Que Lukaku Es muy tosco Aunque él puede escoger Si le gusta más Lukaku Que Lautaro Pues en vez de aquí De Lautaro Martínez Que ponga Lukaku Pero esta sería la formación Para la Química Mendy lateral izquierdo Barán Y Fofana centrales Y Tabernil lateral derecho Con 7 de Química Realmente la defensa Es muy buena Si es una defensa Sólida Aquí tiene de portero Lloris Yo incluso le diría Que usar a Areola A mí me gusta más Areola que Lloris Y Areola no es caro Verá 850 monedas Así que no le sube Casi nada el presupuesto Yo uso la de Areola Me gusta más Pero después Los porteros son Eso es decisión De cada quien Ahí nos puede recomendar Luego como usaría Este equipo Como vemos Tenemos a Chiellini Aquí Dybala Madison Best Lautaro Y el Charawi Yo este equipo Lo acomodaría De las siguientes Dos formas In-game O sea Empezando los partidos Me cambiaría A jugar Con la 4-2-3-1 Esta de aquí Y acomodaría El equipo así Madison Primer Contención por derecha Chiellini Contención por izquierda Best El Charawi Meseo Dybala Dybala Delantero Lautaro En una banda Y Best En otra banda Así lo acomodaría yo El Charawi Tiene que ir MSO Sí o sí Porque ahí es donde más se aprovecha Incluso Best Es tan bueno De diferencia De los demás jugadores Que tiene Que lo podría poner Delantero Y Dybala Lado derecho Ya depende De ahí como le guste A él Y la otra formación Que lo usaría Que creo que es la que Más gente Está pensando Por los jugadores Que hay Es una 4-4-2 Con Madison Y Chiellini En el centro Delanteros Dybala Y Lautaro Best En una banda Y el Charawi En otra Así sería también Otra opción Ya él decide Cómo quiere jugar In-game Pero el equipo Está ahí gente Y pues bueno Vamos a pasar Al último equipo Que es el de Edu Que también hay que analizar El de su equipo A ver qué tal está Y pues bueno Agentemos el último equipo Y volvemos Bueno aquí estamos En la cuenta de Edu Este es su equipo Vamos a ver Que tienen Transfibril Aparte Es un equipo Interesante realmente Aunque me intriga A quien usa De MC Es porque Tiene por una parte De Herrera De un MC Pero solo juega Con una en medio centro O qué Luego este es Enesi Que supongo que le va bien Es buena carta Jonathan dos Santos También puede entrar De revulsivo Acuar Tiene muy buenas cartas Realmente Realmente sí tiene Muy buenas cartas Me sorprende Que tenga tantas cartas buenas No tiene casi monedas Tiene como 30.000 Pero pues vamos a darle Aquí una recomendación Un poco más sencillona Quiero ver qué tácticas usa Aquí que puedo En esta cuenta mover Y ver qué tácticas usa Usa 4-3-3 En todas Bueno eso también le puede afectar Y yo creo que tal vez Si jugara con tácticas Y algo Haría rangos más altos Porque Esa formación La 4-3-3 Es demasiado ofensiva Honestamente Y aunque acomoda Los jugadores y tal Es muy ofensiva La La formación Vamos a Recomendarle algo aquí Se lo voy a recomendar El de aquí para no ir al footbeam Y hacer todo Todo el tal Porque de todas maneras No tiene tantísimas monedas Es más bien aquí Con lo que tiene su club Vamos a ver qué más tiene aquí Un Busquets Un Madison Ahí Cucureya Bueno 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 Es que realmente el equipo Está bien hecho gente Lo que le diría Es que las tácticas Las modificara Yo que le pondría Tácticas Se las voy a hacer aquí Para mostrarles Este Fabinho está muy top Que este Fabinho está muy Muy top Tiene también aquí Jugadores top Pero pues esto no nos puede meter Que realmente no tiene muchas opciones Y tienen 30.000 monedas Vamos a mover las tácticas Le voy a No se las voy a guardar Ya esa es decisión de él ¿Qué haría yo? Pondría equilibrado En una táctica En la defensiva Así equilibrado Armado rápido Aquí Me gusta siempre armado rápido Le bajaría en tiros libres Así los uso yo Más o menos ¿Por qué? Porque los tiros libres Nunca cabeceo Tiro de esquina 2 Jugadores en el área 4 Armados rápidos Para que los jugadores Siempre estén Posicionados para el pase Un poco más versátiles Usaría yo Con este equipo Así como está Yo usaría la 4 4-2 Pero Esta Usaría esta Y acomodaría A Cucurilla de MC Cucurilla de MC Va bien realmente Y Robben Vean Es el equipo así Díganme si así No da un poco más de miedo El equipo Así como lo estoy acomodando Simplemente con acomodarlo Veanlo Realmente si queda mucho más top Así O sea Gallán esta banda Cucurilla Héctor Herrera Robben Malen Yago Aspas Y Kleyber Se ve muy bien el equipo Luego aquí estos los invertiría Porque Zenesi es zurdo Entonces Para que quede un poco mejor Y ya las instrucciones Quedarse atrás Al atacar a los laterales Y adelantarse Quedarse atrás Al atacar a los laterales Y adelantarse Cubrir el centro A los medios centros Y ya Esto pues Dieron la ofensiva Es opcional Pero vean Así mejora muchísimo El equipo Esto es algo Que también quería mencionar En este video No sé si todos los que Me mandan las plantillas Usen tácticas Pero es importante Que las usen Como vemos aquí Es un plan de juego Entonces ahora Cuando él esté en game Nada más le da A las flechitas Del control Le da a la izquierda Y se le pone defensiva Y ya se le va a cambiar El equipo Así como está acomodado aquí Y créanme que eso Ayuda mucho a mejorar Ayuda mucho a mejorar No le voy a guardar los cambios Porque pues es decisión Ya de él Supongo que abre el video Y tal Pero bueno gente Para despedirnos En esta cuenta Me dijo que tenía Un full draft Vamos a hacer el full draft Simplemente quiero ver Qué jugadores me salen En el draft Si me sale alguno interesante Pues para hacerle review Estaría bien O sea Hay cartitas interesantes Sobre todo ahorita Con los what if Que salieron Que vieron que me salió Un sobre Seguramente ese le haga review No lo sé todavía Este Marcos Llorente Si me voy a salir Hace unas semanas Este Marcos Llorente Hubiera estado interesante Voy a agarrar a Ilicich Para no gastar La posición de medio izquierdo Y delantero Que hay cartas interesantes Pero uff De todas maneras No me salió nada Este Hakimi Tiene buenas stats Tiene buenas buenas stats Les decía que El Melo Yo creo que le voy a hacer review Ojalá Y el Llorente Ese me haya salido Hace unos días Y le hubiera hecho review Ahorita ya Ya la gente Ya no le va a interesar El review de El Llorente Igual yo ya lo Yo lo había visto antes Y es muy buena La carta Tiene buenas stats Si yo creo que La posición incluso Puede ayudar Para algunas híbridas A mucha gente Le puede servir Vean ahí ese cuadrado Que yo le recomendé Ir en una plantilla Está bastante top Sé que Pude haber agarrado Los centrales esos Pero Quiero hacer química Desde ahorita Porque luego pasa Que no haces química Y Se te complica todo Igual los drafts Honestamente No son tan difíciles De ganar Simplemente Es estar concentrado A veces puedes perderlo No es como que siempre Los ganes Pero Mínimo llegas al tercer Segundo partido Si tienes un nivel Más o menos Y sin tácticas Ni nada Si te pones tryhard Pues puede llegar Más lejos También obviamente Importa el equipo Que te toque ¿Verdad? Pero Yo veo que no importa Tanto como en otros En otros modos de juego Vean este Este Romero El sacó un SIF Esta semana Que corre mucho más Está bastante bueno Ese SIF Está bastante Bastante bueno Ese SIF Aquí está este Bernardo Silva Que salió hoy No, no Santier Estaría Ya voy a hacerle review Pero Es que Ya cuando pasan los SIF Lo que tiene es que Ya cuando pasan un par de días Ya la gente les deja de interesar Ver las reviews Por eso casi no traigo reviews De IF Al menos que sean Jugadores Hiper Hiper top Como el Varane Creo que es de los pocos Que les he traído Y Pero No suelo traer tantos Incluso mi sala Que tengo ahí Es brutal Pero no le he hecho review Por lo mismo Porque Sé que a mucha gente No le va a interesar Uh vean Este ya está poniendo más interesante Más interesante Es un equipo horrible Realmente O sea Para lo que suele salir En los draft Me está saliendo Está yendo muy mal Realmente está Está yendo muy mal equipo O sea Honestamente Está muy mal Este equipo Bueno Lautaro Por acá Que lo voy a mover Por aquí Pues así Más o menos Se puede defender Un poco más El equipo Pero Tampoco veo La gran cosa Honestamente Tampoco me está pareciendo Muy flojito El equipo Muy Muy Extremadamente Muy flojito Vean Este equipo Davis Aquí Lo Rescatable Pero Muy flojito Este equipo Realmente Muy flojito La verdad Los peores drafts Que he hecho Pero bueno gente Hasta aquí está el video De hoy Así que Dejen su like Comenten Y suscríbete Para seguir Más videos No olviden De verme en twitter Que está en la descripción Y en twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima No olviden de ver el video